¡Bien! Vámonos entonces a la lectura de la Palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Nos vamos con la primera lectura de la Palabra del Señor. Tengo mi hermano Levi García, que nos va a ayudar con la lectura correspondiente al día de hoy. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Hermano Levi García. Bueno, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge de esparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya, barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrando, moran allí. El postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo, ante bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose, la multitud comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás le fue señal a los ninivitas, también le será al Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y es aquí más que Salomón, en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás, en este lugar, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino que el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está lleno de tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será como luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que ella pueda en esta mañana curar al que está herido. Sí, Señor, a través de tu presencia y los labios del doctor Puerta, Dios mío. Permita que en esta mañana muchas almas se conviertan a ti y queden sanados. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Chielito, vamos a repetir el versículo 23. Digan todos conmigo, Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. ¿Cómo dijo Jesucristo en el versículo? Oiga esto. Lucas capítulo 11, versículo 43. ¿Cómo dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo dijo? El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a decirlo todos juntos. Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. El que no es conmigo. El que no es conmigo contra mí es. Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Diga, diga. El que conmigo no recoge, desparrama. Desparrama. El que no es conmigo. El que no es conmigo. El que no es conmigo. Contra mí es. Contra mí es. Está chocando contra mí. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, pues está desparramando. Si usted no está recogiendo las ovejas del Señor. Si usted no está predicando la palabra. Ahora, si usted no está llevando el Evangelio, es como si usted estuviera espantándole las ovejas a Jesucristo. Es como si usted estuviera al servicio del diablo empujando las multitudes para que se alejen de Dios. Pero, entienda esto, con Jesucristo no hay que ambivalencia, que un poquito sí, un poquito no, no, no. O estás con Cristo o estás en contra del Señor. Y esto no lo digo yo, esto está escrito en la palabra. Lucas capítulo 11, versículo 23. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que son alérgicos a la religión. No sé por qué. Pero Jesucristo no es religión. Jesucristo es Dios. Que vino a este mundo a hacernos bien. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar a los perdidos como yo. A los pecadores como yo, como usted. Jesucristo. Jesucristo bajó del cielo. Se hizo hombre para perdonar mis pecados. Los pecados suyos de todo el que cree en él. Jesucristo lo perdona y lo salva. Y le da la vida eterna. Y anda con él por donde quiera que va. Se le mete en el corazón. Amén. La Biblia dice, es Cristo en nosotros. La esperanza. La esperanza de gloria. Es algo tan grande que no se puede entender. Si usted me pregunta, hermano Puerta, ¿cómo es eso? Que Dios siendo tan grande se mete en el corazón que es tan chiquito. Yo no lo sé. No se lo puedo explicar. Yo no sé todo. Yo estoy aprendiendo. Yo soy también un discípulo del Señor. Un discípulo es alguien que aprende de su maestro. Yo no entiendo cómo un Dios tan grande se mete en mi corazón tan chiquito. No lo entiendo. Como tampoco entiendo cómo el sol, el sol que nos alumbra, que es un millón trescientas mil veces más grande que la tierra. ¿Cómo puede el sol meterse dentro de un pozo de agua? Usted mira el pozo de agua. ¿Y qué se ve dentro del pozo de agua, hermano José David? El sol. A las doce del día se ve el sol. Y no solamente un pozo de agua que es grande, una laguna. Dentro de una lágrima se refleja el sol. ¿Cómo puede el sol meterse? Voy a preguntarle, hermano Juan Flores, que es llanero. Y esos llaneros siempre tienen poesía hasta para dormir. Ellos roncan poéticamente. Oiga bien. Hermano Juan Flores, ¿cómo puede un Dios tan grande meterse dentro de tu corazón tan pequeñito, tan pequeñito? ¿Cómo puede el sol meterse dentro de una lágrima? ¿Tienes alguna explicación de eso, hermano Juan? Bueno, hace mucho tiempo he estado reflexionando en eso y no. Eso es algo incomprensible para la mente humana. Porque de verdad, pues, yo contemplando eso en una reunión les pregunté a los hermanos, ¿dónde está Dios? Los hermanos dijeron, aquí en mi corazón. Sí, yo sé que está ahí, pero ¿en sí dónde está? Porque los profetas lo vieron. Vieron su trono, su majestad, su grandeza. Y la escritura dice, hermano Puerta, que Dios es tan grande que su trono está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo hizo para, o cómo hace para entrar a un corazón tan pequeño y no solamente a uno, a todos los corazones de los creyentes al mismo tiempo? Eso es algo sobrenatural. Eso hay que, hay que creerlo. Amén. Porque es una gran realidad del Señor. Igual que la, como dice la misma escritura, nada ni nadie se escapa del calor del sol. Tan otro misterio muy grande. Mi abuela me contaba acerca del sol, que en una oportunidad, en los tiempos pasados, a alguien que se consiguió un aprieto y que se lo iban a comer. Y entonces a una persona sabia le dijo, ¿cómo me vas a comer a mí que estoy tan flaco? Mira, yo estoy aquí luchando para ver si saco ese queso que está allá. Estaban cerca de una laguna, de un pozo. Y el queso, el queso era el sol que estaba allá. Pero hay, ¿y cómo eso? Se me cayó hoy. Y lo traía para ti. Y resulta que hizo que este se metiera a buscar queso. Y tú lo sacas, tú te lo vas a comer todo porque eso es tuyo. Y después que se metió acá el queso, ¿qué queso? Si era el reflejo del sol allá en la laguna. Mis amados, esto es un misterio muy grande. Y para que nosotros recibir esto o creerlo, es como dice la escritura en Hebreo 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Siendo Dios tan grande, aquí está en mi corazón y quiere estar en el tuyo también. Bien, hermanos y amigos televidentes, Dios te bendiga. Bien. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí hay algo grande en este pasaje que estamos estudiando hoy. En el versículo que sigue, versículo 24, allí dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, oiga, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Oiga, cuando el demonio sale de la persona, ese demonio anda desesperado buscando reposo. A él le gusta vivir dentro de las personas. Él no quiere vivir dentro de los pajaritos, porque no le va a hacer daño a nadie. Él no quiere vivir dentro de las cucarachas. A él le gusta vivir dentro de las personas. Dice la escritura que cuando el espíritu inmundo sale del hombre o de la mujer, anda por lugares secos buscando reposo. Cuando es que el espíritu inmundo sale de una persona, cuando Jesucristo entra a esa persona, el demonio no puede compartir habitación con el salvador del mundo. Claro que no. Igual que la luz y las tinieblas se repelen. Si hay luz, no hay oscuridad. Y si hay oscuridad, es porque la luz está dormida. No puede estar junto Jesucristo con el diablo. Son irreconciliables. Cuando el espíritu inmundo sale disparado, sale del hombre, porque ese hombre recibió a Jesucristo. Le hicimos una oración de fe. Le sacamos el diablo y le metemos al salvador del mundo. Cuando ese demonio sale disparado, como cuando se fumiga una casa, ¿qué pasa con las chiripas, hermano Henry? Cuando se fumiga una casa bien fumigada, ¿qué pasa con las moscas, las hormigas, las chiripas, los gusanos, las maripositas, las arañas, los alacranes? ¿Qué pasa con esos animales? Son exterminados, hermano Puerta, destruidos. Sí, señor. El que no se muere, sale corriendo. Si puede volar, sale volando, porque son irreconciliables. De esos, esos venenos que se echan para limpiar la casa de todo insecto. Así es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Cuando tú eres rociado por la sangre del Cordero de Dios, los espíritus inmundos que estaban dentro de ti, levantan el vuelo, salen como sapos, como rana, huyendo como la serpiente cuando se le echa gasolina. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y sin reposo. Ah, pero ¿qué pasa? Dice la Escritura que no hallando reposo, como no va a encontrar reposo fuera de la persona, él entonces se dice a sí mismo, él se dice a sí mismo, me volveré a mi casa de donde salí. Mira, mira que sinvergüenza. El demonio te toma como si tú fueras el rancho suyo, como si tú fueras el escaparate del diablo y se mete dentro de aquel corazón, amados hermanos, y se apropia de esa vida. Y el pobre hombre anda con el chimó en la boca, con el tabaco, con el cigarrillo, con las malas palabras, el adulterio. Anda en la brujería, en la hechicería, robando, matando, en las drogas. Ahora andas atormentado del diablo que está metido dentro de él. Cuando ese demonio sale, dice, ah, no, ¿a quién le voy a hacer daño en los lugares secos y sin reposo? Yo me voy otra vez para mi casita, me voy para mi rancho, me voy al chinchorro donde estaba atrincherado. Yo me voy otra vez para mi casa. Y en el versículo 25, cuando llega, ¿qué pasa cuando llega? Voy a preguntarle a la hermana Marlene. Hermana Marlene, en el versículo 25, cuando el demonio regresa de los lugares secos a ese corazón donde vivía, ¿qué es lo que observa en ese corazón? Dice, la haya barrida y adornada. La haya barrida y adornada. Encuentra la casita, encuentra el nicho a donde estaba escondido, encuentra aquel corazón limpiecito y adornado. Mire, allí está el amor de Dios, el gozo, la paz, la misericordia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Aquel corazón está lindo. La persona cuando viene a Jesucristo, cuando Jesucristo entra a la persona, si era un chismoso, hermano Henry. Ya no es chismoso. Si era mentirosa. Ya no es mentirosa. Si era un ladrón. Ya no roba. Si era homosexual. No, ya es un hombre. Si era lesbiana. Ahora es una verdadera mujer. Si era un peleador. No, ahora es más humilde. Si era el mustero. No, ahora es todo de la verdad. Si era un tremendo borracho empedernido que vivía tirado en el suelo como un trapo, como una serpiente. Ya no es borracho. Cuando vino Jesucristo, le sacó toda la basura, toda la inmundicia y aquel corazón se puso resplandeciente como un diamante, como un pedacito del sol. Cuando entró Jesucristo, todo cambió, todo cambió. Si era un viejo cascarrabia amargado que vivía peleando con todo el mundo, se ponía bravo bebiéndose un vaso de agua. Cuando entró Jesucristo, le cambió las tinieblas en luz. Ahora canta canciones, bate las manos, se pone bonito, usa una corbata. Ya trae un loco hediondo que anda con las barbas como una escoba vieja, con los cabellos empegostados, rodando por las calles, durmiendo en los basureros, comiendo desperdicio. Cuando vino Jesucristo, todo cambió. Aquel hombre, aquella mujer se convierte en un diamante. Ah, pero se descuidó. Dejó de asistir a los cultos. Dejó de leer la Biblia. Dejó de orar. Dejó de ayunar. Dejó de vigilar. Y de no venir a los matutinos. No viene a los matutinos. No, hermano, aquella persona se confió. Ya yo, ya yo soy evangélico. Ya yo me entregué al Señor. Cuando el hermano Puerta hizo la oración, yo me puse la mano en el corazón de piedra. Y yo sentí, se me partió el corazón de piedra. Y el Señor me dio un corazón bonito. Ahora los muchachitos se me acercan. Ahora los niños me piden la bendición. Ya no soy un borracho hediondo. Ya no soy un drogadicto. Ya no soy un ladrón. Ya no soy un homosexual. Ya no soy una lesbiana. Ya no soy una ramera. Ahora tengo mi hogar, mi dulce hogar. Pero se descuidó. Dejó de poner los matutinos. Ya no oye las vigilias. Ya no escucha las escuelas dominicales por las casas cuando está por allá. Bien lejos, donde no hay congregación. Se congregaba con nosotros a través de la radio. Pero se confió. Dejó de orar. Dejó de buscar a Dios. Y el demonio regresó. No, porque el demonio sabe dónde vivía. Y cuando llega y ve aquella casa tan hermosa, tan linda, tan adornada. Ah no, hermano. Él no viene solo. ¿Sabe lo que hace? En el versículo 26 dice. Diga conmigo, cielito, y póngale atención a esta palabra. Porque esto no es un periódico. Esto no es algo como una novela, una ficción, un cuento de hadas, cuento de brujas, cuento de niños. No, señor. Esto es la palabra de Dios. Diga conmigo. Luego, el demonio. Luego, el demonio. Va. Va. Ajá. Va a qué. ¿A qué va el demonio? Versículo 26. En la primera línea. Va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Usted está oyendo, mi amigo. Usted que nunca había leído la Biblia. Ahora entiende por qué ese hombre que se descarría. Si no hacía cosas feas, ahora es que va a ser cosas feas. O sea, el hombre que conoció al Señor cuando se descarría puede terminar guindándose como juda, guindándose por el cuello. Las cosas postreras van a ser peores que las primeras. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo, cuando ve esa casa tan bonita, tan adornada, el demonio va y recoge a otros siete espíritus inmundos que andan desesperados. Y le dicen, no, ya encontré una casita allá donde yo vivía. Me pusieron la casita bonita. Está como, está como, está como el ambiente a donde se hacen los matutinos. Vámonos, que el Señor te reprenda, Satanás. Aquí no tienes lugar, porque aquí estamos ocupados en las cosas del Señor. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os venderán por añadidura. Hermanos, allí vamos a mantenernos ocupados en las cosas del Señor. No nos vamos a distraer con nada, porque nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El demonio que salió de la persona anda desesperado por lugares secos y sin reposo y él quiere meterse en alguna parte. Pero va para allá y encuentra a los evangélicos cantando. Allá los encuentra orando, por allá están ayunando, aquí están haciendo vigilia. Por allá con los matutinos, las radios están ocupadas por la palabra del Señor. Y el diablo dice, ¿a dónde me meto? Porque esta gente donde quiero a que voy, están reprendiendo. ¡Aleluya! Y anda, anda revolcándose como la culebra cuando se le echa gasolina. Usted le echa gasolina a una culebra y a esa culebra se le caen los pedazos. Esa culebra se retuerce. El demonio cuando sale de aquella persona, el demonio anda por lugares secos y sin reposo. Y él anda clamando, él anda pidiendo auxilio, misericordia. ¡Auxilio! ¿Hay algún demonio por ahí? Sí, aquí estoy yo. ¿A dónde me meto? Ando sin reposo. Me sacaron de mi casita donde yo vivía. Le dice el otro, no, si yo ando buscando compañero, véngase. Que a donde yo vivía, la casa está desocupada. Está adornada. Está barrida. Está linda la casita. Y cabemos, cabemos siete. Vénganse conmigo. Allá está otro clamando, véngase conmigo. Y empieza a llamar los demonios que andaban atormentados. Y entran en aquel corazón descarriado. Y dice la Biblia que las cosas postreras. ¿Qué pasa con las cosas postreras, cielito? Vienen a ser peor que las primeras. Vienen a ser peor que las primeras. Si tenía un diablo, ahora tiene ocho diablo. Ocho diablo. ¿Y sabe lo que significa ocho en la Biblia? Ocho significa infinito. Infinito. Cuando se dice ocho, tómenlo como ochocientos, ocho mil, ocho millones. Cantidades de demonios se le meten al descarriado. Porque encuentran la casa desocupada y barrida. No esté desocupado. Mantenga la mente ocupada. Siempre meditando en la palabra de Dios. Cuando yo encuentro algún hermano. Alguien va viajando conmigo. A cada ratico le digo. ¿En qué estás pensando? En Jesucristo. Si la gente me dice. Muy bien. Cien por ciento acertado. Si la gente me dice. En nada. Le digo. Tenga cuidado. Si usted no está pensando en nada. El diablo está pensando en metérsele a usted. Mantenga la mente ocupada. Llénese de la palabra de Dios. Llénese de la presencia del Señor. Ande siempre meditando en las cosas del cielo. ¿Cómo engrandecer la obra de Dios? ¿Cómo predicarle a mayor cantidad de gente? Si usted me pregunta de día. O me pregunta de noche hermano fuerte. ¿En qué está pensando? En alcanzar los satélites. En calmarlos en el satélite. Para que la palabra de Dios llegue a todas. Bueno, aquí estamos en esta algarabía y continuamos. Dice la escritura en el versículo 27 que me corresponde. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo. Ante bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si usted no agarra en esta mañana es porque no quiere. Dice. Mientras él decía estas cosas. ¿Cuál es cosa? Bueno, la que ya estamos oyendo. Él viene, se le presenta a los que están allí, a los religiosos, a los escribas. Y le explica que no se puede dividir un reino. Y luego explica lo que Dios nos habló a través del doctor Puerta. Que los demonios lo que vienen es a causar daño. Que el demonio destruye pero que Cristo da vida y vida en abundancia. Y una de las cosas que podemos ver acá, dice que una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bueno, yo pienso que muchos son los que en aquel entonces cuando Jesucristo hablaba. Tenían que levantarse, tenían que hablar. Porque ellos estaban extasiados. Ellos estaban contentos con la palabra de Dios. Como hoy sabemos que muchos también están contentos y extasiados con la palabra de Dios. Porque sé que muchos, quizás, algunos dirán que Jesucristo hablaba por medio de los demonios. Pero otros decían, no puede tener demonios cuando éste sana a los ciegos. Cuando éste salva a la ramera. Cuando éste hace milagros extraordinarios. Entonces, por los frutos los conoceréis. Y cuando esta gente se levantaba era por su doctrina. Es lo que enseña la palabra en Mateo 7, 28 y 29. Que dice que la gente se admiraba de qué. Se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y por qué Jesucristo tiene autoridad. Y Jesucristo tenía autoridad. Por la sencilla y llana razón que vivía lo que predicaba. Y cuando tenemos a un Jesucristo viviendo lo que predica. La gente se admira y se tienen que levantar. Pero esta mujer viene, se levanta y le dice, bienaventurado. Eres muy feliz. ¿Por qué? Porque viene de una mujer que quizás, al lado de mamar, te ha criado y ha tenido esa gran oportunidad. Fíjese como lo dice. Y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A quién está honrando esta mujer? Está honrando por la conducta de Jesucristo a la madre. Qué importante cuando los hijos, con su conducta, pueden honrar a los padres. Y pueden honrarlo de tal manera que la gente se levante y diga, bienaventurada tu mamá. De verdad, bienaventurada, porque tú estás dando un ejemplo bien grande. Está dando usted ejemplo en el trabajo. Está dando usted ejemplo en la casa. Está dando usted ejemplo en la escuela. Está dando ejemplo en la universidad. Si no está dando ejemplo, Jesucristo le está diciendo que dé ejemplo. Y la única manera de dar ejemplo es con Jesucristo, porque Él ha prometido que nos va a ayudar. Ahora, el versículo siguiente me llama la atención que Jesucristo aprovechó. Oiga, esta, esta contra, yo diría en esta mañana, sí, esta confesión, contraulación. Es la palabra, acá, la palabra que encontramos es que lo exalta, lo exalta, es la palabra. La palabra es que lo exalta. Y cuando lo exalta, Él aprovecha. ¿Por qué yo digo que lo aprovecha? Tan sencillamente lo aprovecha, porque es una verdad, no es una mentira. Es bienaventurada. Pero yo quiero que, para concluir, que nos demos cuenta de algo acá. ¿De qué nos debemos dar cuenta de algo acá? ¿De qué le vale a alguien, de qué le vale a alguien, tener un hijo de tal manera y no poderlo aprovechar? No poderle dar el valor que se merece. Jesucristo estaba dando ejemplo y lo realzaban. ¿Realzaban a quién? A sus familiares, a su mamá. ¿Pero por qué lo realzaban? Por la sencilla y llana razón de que Él estaba dando buen ejemplo. Pero ahora me pregunto una cosa, acá. ¿De qué le vale a una madre decir que su hijo vale la pena y no le presta atención? Yo lo digo porque la mamá de Jesucristo, María y sus hermanos, se quedaron por fuera. Y por eso es que Él le dice tan sencillamente en el versículo, Él le digo, ante bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué Él hizo mella? Porque Él se acuerda que cuando Él estaba predicando, los que debían haber llegado primero, ¿era quién? La mamá y su hermano. ¿Y qué pasó? Ellos llegaron de último, llegaron después. A mí me llamó mucho la atención cuando me tocó este versículo, porque yo reflejo acá algo, y lo que yo reflejo, se lo voy a hacer saber. ¿De qué le vale a usted, amigo, de que esté saliendo por los cinco continentes esta señal, que le esté dando la oportunidad de que usted salga de la droga, de que usted salga del alcohol, de que usted salga de la prostitución? Si cuando Dios le está hablando, usted no le pone cuidado. En vez de prender el canal, usted lo que hace es cambiarlo. Bueno, yo quiero decirle, en esta mañana, que no lo haga, que no lo haga. Aproveche que Guanare hoy, y los cinco continentes de donde está saliendo esta señal, y de donde está saliendo esta palabra, hay una señal que está produciendo vida. Y sepa que así como hay muchos que quizás pudiesen apagar el canal, hay muchos que lo están encendiendo. Sea uno de ustedes los que lo enciendan hoy, para que reciba a Cristo y su vida cambie para siempre. Amén. Dice la Escritura. Y apiñándose a las multitudes, comenzó a decirles, esta generación mala demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír de la sabiduría de Salomón. Y es aquí más que Salomón, en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y es aquí más que Jonás, en este lugar. Jesús hablando acerca de la señal de Jonás. Esa historia que nosotros vemos en la Escritura, como este profeta de Dios fue enviado a una ciudad de Nínive, y que estuvo durante tres días en el pez, y que fue vomitado allí a la orilla de la ciudad, y que comenzó durante tres días, camino de tres días, predicando que aquí Nínive será destruida. Nínive será destruida. Los que estaban en la playa vieron aquel espectáculo. Un hombre que había sido vomitado por un pez. Pero todas las personas, cuando oyeron el mensaje de que Nínive iba a ser arrepentida, oyeron la palabra de Dios y se arrepintieron, inclusive los reyes. Pero también está la reina del sur, una mujer muy ocupada, ocupada en los quehaceres, oyó la fama de Salomón. Y dijo, yo voy con mi séquito, con mi gente, a escuchar las palabras y la sabiduría de Salomón. Ella estaba muy ocupada, pero dedicó su tiempo para escuchar a Salomón. Y Jesucristo dice, he aquí más que Jonás, he aquí de Salomón, en este lugar. Si la gente creyó a la palabra de Jonás, pues deben de creer mucho más a mi palabra. Si la reina de Sabá se movió y fue, y hizo algo, no causó indiferencia, sino que fue a oír mi palabra, también ustedes deben oír mi palabra, porque ellas se levantarán contra ustedes por no hacer lo que ellos hicieron. Arrepentirse y moverse camino a buscar la palabra que necesitaban para su vida. En esta mañana, usted muévase en el nombre del Señor, arrepiéntase, oiga la palabra, motívese y acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. ¡Gracias!